Hola banda loca de Youtube, mi nombre es José Antonio y estoy aquí con un nuevo video para el canal Les voy a enseñar dos formas de hacer slime o un bobo de gorila como quieran llamarlo Bueno ahora vamos con los materiales, tenemos que usar un recipiente para echar ahí nuestra mezcla, el recitol de blanco que usamos en la escuela Colorantes de las materias primas y este líquido que es para los pupilentes Es muy importante el líquido para los pupilentes De atrás de esta diga ácido bórico Bicarbonato Vamos a echar la cantidad de recitol que nosotros queramos, no es exactamente la medida Voy a agregar dos cucharetas de bicarbonato Entonces barbicabonato le eche mas esponjoso y se va a salir Tenemos que disolverla bien en la cantidad Y ahora tenemos que revolver Después de eso, bueno yo le voy a echar el colorante y voy a usar verde Para saber que tal nos va el verde Y al verde le echamos dos gotitas Entonces Entonces yo lo voy a revolver Lo voy a revolver perfectamente hasta que no queden grumos Así que otra cosa que es interesante Esta vez ya le eche dos gotitas pero va a quedar un poco muy feo Así que le voy a echar unas tres mas Un, dos, tres Tres mas para que no sea tan aguado este color Y revolvemos bien hasta que no queden nada de resistores No se vea nada blanco, nada del bicarbonato Bueno, no se pronunciarlo bien Tiene que ver muy bien hasta que no sea tan blanco acá atrás Si no me le hubiera echado las dos gotas me hubiera salido muy bien Y ahora le vamos a echar esto de los pupilentes Le vamos a echar dos chorros Ah, no me tiró Ah, no, dos Vamos a echarle tres de dos Y ahora vamos a empezar a amasar en el otro Bueno, luego se esta empezando así viscoso La mezcla se va a echar un poco Al principio queda como viscoso, muy viscoso Se pega mucho Ahora voy a dejar esta fichadita Y llegue al principio que tenemos que agarrarlo con las manos Y hacerle así suave Acariciarlo prácticamente para que se vaya haciendo mas duro Y ya cuando sea mas duro ya si quieren agarrarlo todo lo que sube y lo que no se Tiene que acariciar, sentir su cuerpo mas sobre el lente Tiene que acariciar, sentir su cuerpo mas sobre el lente Pero te salen como muy aguados Muy duros Te salen mucho, muchas cosas Creo que ya esta Y ya esta Ya con la propia masa vamos quitando todo Se le va pegando Se le va pegando Se le va pegando solo Y bueno este es nuestro primer slime o moco de gare Como quieran llamar Y ya esta Se le va Se le va Y vamos con el siguiente moco o moco de slime Bueno ya estamos con el segundo leves Vamos a casi necesitar los mismos Para esto necesitamos la misma medida de agua y de resistol que lo necesitamos Bueno Y en este caso no vamos a usar eso Sino el de los propilentes Vamos a usar borax Esto lo mismo que trate los pesos Te lo van a en cualquier farmacia O una O una Unas tijeras Para cortar el borax Y Agua Para disolverlo con el borax Bueno como ven Un minuquillo Vamos a Ponerle El chocolate El El Resistor Esta es la misma cantidad que tenemos que usar de agua Espérame O Esta es la pichita que estamos usando llamando y el color que vamos a usar esta vez es morado, vamos a usarlo morado, pero no me gusta morado ¿cuántas las gotas le vamos a echar? dos, no, tres, es lo mismo, batimos, es igual no tiene que quedar nada en el blanco, es igual que el otro, ahora que esta vez vamos a usar borax, el que te venden en la farmacia, a mí me costó tres pesos, voy a usar otra vez, ya me lo paso, déjenme a ver si ya está, no, todavía no, bueno ahora te dejamos aquí la mezcla, le damos esto y tenemos que usar la misma cantidad de esto, vamos a usar el agua, esta vez le vamos a echar el borax, así que no, le vamos a echar poquita cantidad de borax, y después le movemos, que se disuelva todo, 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 se me cae el borax se me sale, para que quieras, acá te lo seguimos batiendo, me voy a dar aquí el borax a mi lado, para que lo mueva, ya, mientras yo le muevo aquí, ya no pudo venir ni Saúl, ni Alfonso, ni Emiliano, estamos en tres semanas, y Alfonso, no lo dejan, porque, porque el se va a karate, el se va a karate, y Saúl nada más anda de huevón ahí, anda, y Emiliano, nada más anda ahí de huevón, igual jugando, quién sabe, queda así, pelándose, concha belleza, yo haciendo gameplay, no, putos, me hacen gastarme mi energía, en vez de estar jugando Xbox, los odio, creo que ya está, o sea, ya no se le va a beber nada de blanco, y le echamos el borax, señora que está atrás de la cámara, ya está, el borax, échale, en vez de no le huele a nada, pero le vamos a echar el borax, en el mismo tiempo le vamos a tener que revolver, igual que el otro, como se va a sentir, vamos a dejar esta cucharita, ya dejamos, y otra vez, la parte, la parte asquerosa, le voy a calar, también le puede echar brillantina, pero, el momento de echarle, bueno, ya después de que le sale todo, lo mismo, con borax, o si no le echan de los putinentes, si no le echan de los putinentes, pero, el momento de que lo sacan, ya después de que lo hicieron, toda la diamantina se les cae, toda la diamantina se les cae, así que, se me cayó, y, 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ya no puedo con esto Ya cambié de recipiente porque todo estaba hecho en un batidito, había el agua, pero es lo que me impiora más, impiora más. Y los nuevos guantes. Bueno, como ven, le doy un poco de ayuda, aunque se me sigue pegando. A mí me gusta más el otro que el borax porque yo pienso que el otro no se pega tanto con el borax. Así que no me gusta tanto. y bueno todo esto ya quedó más o menos así hay que seguirlo amasando para que ya te quede completamente todo como esos que tengo allá abajito todos los que tengo allá abajo o sea yo yo empecé a ir haciendo y bueno esto fue mi recetado bueno estas fueron las slimes que son todos estos y este fue el que más se me pegó este es el primero este según yo era transparente aunque parece más piedra este no salió nos pone que este es un silicón transparente y le echamos que es la combinación del verde con naranja pero pues no sale sale a nosotros y me salió como roca este pues fue el que este fue otro que yo hice este está igual de feo este me ha anaranjado y que a mi me gustó antes de que hiciera este verde este era el que me gustaba más pero ahora este es el que me gusta más ¿por qué? porque este es más esvaloso apenas lo acabo de hacer y no se pega no se pega mucho menos lo pueden dejar caer bueno si ya se pegó pero si es fácil porque lo hacen así entonces el cartel yo no me voy a poner al cordero bueno estos fueron mis slimes darme manita arriba suscribirse y hasta la próxima venda loca bueno esos fueron mis slimes voy a decir ¡Nada!